Original Dazzle Records Big Lion Kevin Stars Sabo produce Dj Ramirez Es una referencia al Gial Danzo al pal organismo Así de suave Nena muévelo, chey Arrebátalo, cambia de estilo y sabor Muévelo, muévelo Esto danzo al pal organismo Lo mueve así de suave Vengo yo cambiando a mi estilo a lo normal Cambiando más de 20 tendencia musical Nunca bien no me pare Pregunte por allá, hey Vengo yo cambiando estilo, llegue a la hipoteca Es un estilo muy suave Y es de otro planeta, es danzo al pal organismo Llega sin estallar, hey Aquí lo vamos a estallar Deja que llegue primera Que vengo poniendo mi marca Ahora que tengo un estilo estelar hasta la narca Hey, un estilo sale de marca Si, lo saco de Cundinamarca Aunque la gente sabe bailarlo con el sol Tengo un estilo nato como Big 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 Lion Un estilo suave, suave son, suave son No dejes que controles la tentación Es la nena de un estilo de tentación Aunque no me preocupa yo le canto danzol Así de suave, suave le bailo más guerrero Y soy complemento Soy toda una estrella y complemento No cambia más Esto es danzol en la oscuridad Enciende la luz y se vuelve a apagar Solo hace falta que la fiesta Dinky 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 Bamba Vengo yo cambiando el conte Que vendenos estrellas Danzol pa'l organismo Esto es de otro planeta Un estilo muy suave, suave son Go del planeta Un estilo muy nación Jamaica no lo tienta Es, es danzol pa'l organismo y suave Nah, lo van a perder como la nave Y más, manera de sufrir me recaben Es danzol pa'l organismo Vengo matando con toda la nave Llega más pendiente con mi nave Y no me mienten Es danzol pa'l organismo Y estamos pendientes Danzol, ey Esto es danzol, si señor Para que la gente comprenda un estilo de comunión Ven, ven, ven suave son Vengo cambiando hoy Un estilo nación Que no cambio yo voy Vengo cambiando boy Co, 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 como voy Vengo yo matando y de repente Boom Danza por acá Ey El style y yo paso el band No Es otra cosa para estallar Che, che No va a importar nada más Original Dazzle Records Big Lion Que vino Sars Sabe por dulce DJ Ramírez Rhythm 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 Rhythm